¡Suscríbete al canal! Una destacada mujer, yo no la voy a llamar así, una destacada mujer, amiga Elena Pérez, ¿cómo estás tú? Catherine, yo feliz de poder estar aquí contigo, de verdad me encanta tu trabajo y me encanta este espacio porque permite mostrar al ser humano completo y eso para mí es fascinante. Esa es la idea, esa es la idea, que la gente venga, que se sientan cómodos, que se sientan como en casa. Uno casi no tiene tiempo a veces de estudiar con detenimiento. Las posiciones de las personas, a veces en los noticiarios, tú lo sabes bien, uno logra sacar un bite, que son 10, 15 segunditos. Así mismo. Y la audiencia a veces se construye ideas sobre la base de esos 15 segunditos per se. Así mismo, así mismo. Y por eso a mí me encantaba, tú sabes, en el noti, de comenzar las entrevistas como, ¿usted desayunó? Exacto. Y se quedaban como, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Sí, usted señaló, ¿y qué usted desayunó? Y como que, y está haciendo ejercicio, y está durmiendo. Y era como que, y por qué, o sea, ¿por qué? Y a partir de ahí uno va conociendo a esa persona. O sea, ¿por qué no se le olvida en esta carrera que tanto el que está frente a la pantalla, como el que hace un ejercicio político, quizás un gran empresario, que tiene ya esa construcción, que es un ser humano normal, que hace lo mismo que tú y yo? Exactamente. No, no somos de que quepeciales, somos los mismos. No, a nosotros nos toca preguntar. Sí. Pero en muchas oportunidades yo siento que las preguntas que parecen más tontas con P son las que terminan siendo relevantes. Así mismo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Ayer hacía un ejercicio con unas buenas amigas, y quiero compartirlo contigo y arrancar con el programa, sí. Yo le decía a una de mis amigas, esta etapa de mi vida se llama, y entonces utilizábamos una palabra, una de ellas me dijo, esta etapa de mi vida se llama agradecimiento, y yo quiero que tú me digas, esta etapa de tu vida, ¿cómo se llama? Me llegó de una vez plenitud, plenitud. Yo entiendo que el ser madre me ha dado como lo que me faltaba, ya, porque lo tenía, pero desde una perspectiva como madrastra, que es una palabra que todo el mundo odia. Pero es una realidad, es el nombre que se le da a esa madre que ocupa un segundo espacio, y lo había experimentado y me encantaba, pero ahora desde la maternidad en su 100%, desde alguien que nace de mí, como que wow, a mí eso no deja de asombrarme, que un ser humano nazca dentro de mí, y que yo lo vea, y que yo diga, bueno, tú eres mío pero prestado, porque también es un concepto que como madres tenemos que entender. O sea, son seres humanos que Dios nos presta para formarlo y que tengan su vida. ¿Cómo está Antonella? Ay, ella está muy bien, ella me tiene derretida, muchacha, yo no quiero salir de mi casa. Eso, óyeme, una mujer que mi esposo me decía, Rolín, porque yo viví en la calle. O sea, ya sea trabajando, compartiendo con mis amigas, o buscando ocuparme de mi casa y comprando cosas, y ahora yo salgo de mi casa y como que, yo casi vuelo, no te preocupes. Ya regreso. Ya regreso, ya regreso, tú tranquila, que yo estoy a cinco minutos de ti, pero sí, sí, y estás súper chula, súper despierta, ha sido, ha llegado en el momento justo para darle a mi hogar esa alegría que le faltaba. Sí. Estamos muy contentos. Dios te la bendiga. Ay, gracias a mí. Y estoy muy contenta de que esa nena haya llegado y de todo el proceso que involucra la maternidad. Cien por ciento. En mi caso, a mí la maternidad, yo siempre lo digo, fue, sobre todo el embarazo, porque la maternidad es un proceso continuo, pero el embarazo para mí fue revelador, hablando de palabras con poder. Y creo que sí, para mí el embarazo fue revelador. Habían cosas de mí que yo no, no es que no conocía, es que las había guardado y salieron en el momento en que tenían que salir. Que salir. ¿Cómo fue para ti eso? Mire, el embarazo para mí fue una etapa, wow, que me demostró mi fuerza, porque a mí me tocó vivir varias situaciones difíciles. Bueno, yo tuve COVID embarazada, mi esposo estuvo interno, mi sogra también, mi mamá lo tuvo al mismo tiempo, uno de mis hijos, y como embarazada, pues ya te da un extra de estrés, porque tú estás pensando en ti, pero en tu bebé, y yo no podía tomar nada. Entonces era como que perdí un ser querido también, embarazada, entonces fueron como varias cosas que me golpearon, pero como yo sabía que tenía que ser fuerte, y que lo que yo sentía, yo lo sentía, saqué como una, eso mismo, una valentía frente a la vida, y como un, esa palabra agradecimiento que utilizó tu amiga, de todo lo que me pasaba, era como gracias Señor, porque detrás de esto hay algo bueno, para buscar que ella siente esa paz. Y yo creo que sí, que fue un periodo donde yo darme cuenta que uno puede dar más de lo que se imagina, y que los hijos en serio te llevan a otro nivel, o sea, te llevan a otro nivel. Mira, Rolín, pero tú sigues siendo un poco Rolín, ¿oíste? Porque... Mira, en serio, mi esposa me lo pone en red, y yo, pero mi amor, pero que tú no puedes estar, pero muchacho, en red así, él tira como unas cosas, que yo digo, no, pero tú, lo tuyo, siendo honesto, este eslogan fue, mira ese nombre, fue pensando en mi esposa. Saludos para Jacinto, un abrazo. Nos vas a Jacinto a este personaje, yo mire. Mira, Rolín, dice él, que yo cuando vi que ya tú estabas de nuevo en la actividad, dije, guau, qué vitalidad, qué energía, y qué garra, Lorena. Además que tengo que decírtelo, las mujeres, yo no sé si a ti te parece, nos decimos poco, lo bellas que estamos. Ay, gracias, gracias, Cátara, ¿y tú crees? Y cuando nos mueres, estamos lindas, porque no nos lo decimos más. Sí, pero nosotros no lo guardamos, no lo guardamos, no lo guardamos, sí, 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 sí. Como que te ves, mira, de lado, te ves bien, te ves bien. Pero cuando están en tres. En aquella cámara al lado. Así como, ay, así está bella. Sí, tú viste ese tipo, tú viste ese tipo. O sea, yo como veo, Lumi, mira cómo está. Y dentro, qué fuerte. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, chica, pero no, tenía mucho que no te voy a decir. Muchachas, tú sí estás bella. Ay, gracias. Y eso fue lo que yo vi cuando te, bueno, aparecí a través de redes sociales que habías retomado actividades, que estabas haciendo también lo que te gusta. Sí, a mí me gusta mucho. Porque eso es un gran tema, ¿no? Tú sabes que la razón por la que retomé las labores, quizás un poco más rápido de lo que hubiese querido, porque mi idea era seis meses, no va mal. Ya, ya, pero aparte de que este medio es muy rápido y si tú pierdes rápido la pista, como que, tú sabes, hay muchas personas que surgen todos los días. Yo, a mí me encanta mi trabajo. Entonces, desde el principio, desde que supe que estaba embarazada, yo quería conectar con el sentimiento de soñar, porque se me hizo muy difícil a mi adulta soñar, por ciertas cosas que fui descubriendo después con mis padres y demás. Entonces, yo decía, yo quiero que mi hija no sienta los límites que yo me puse. Yo quiero que ella entienda que puede tocar las estrellas. Entonces, ella fue la razón por la cual saqué la línea de ropa que era mi deseo de toda la vida. O sea, de chiquitica soñaba con felicidad. Entonces, necesitaba, sí, poco a poco, mía, ya tú sabes, en el mejor momento en el embarazo, porque nada más a mí se me ocurre, pero bueno. Y entonces dije, yo no quisiera cargarla a ella con que, por estar embarazada y luego tener una bebé, yo no hice lo que quería. Yo no quería que ella sintiera eso. Yo quería que ella sintiera que ella fue, desde el inicio, el impulso para yo ser mejor y para yo lograr más cosas. Entonces, sí, se me ocurrió un momento perfecto para hacer todo eso, wow, pero sí, quería que yo lo sintiera y quiero que ella lo sienta en todo momento, que ella fue la razón por la cual, o sea, yo sentía que tenía alas. Para mí eso es muy importante. Y qué bueno que lo manifiestes de esa forma. Yo recuerdo perfectamente el día que yo volví a trabajar. Así como recuerdo el día que Gonzalo vino a nuestro plano, recuerdo perfectamente el día que vine a trabajar. Recuerdo perfectamente la ropa que tenía puesta. ¿Y cómo fue? Ojo, ojo, yo no recuerdo la ropa que yo tenía puesta en mi primer día de trabajo en CDN, pero recuerdo ese día cómo estaba. Mira, yo lo recuerdo también. Tenía un suéter negro, me había planchado el cabello, o sea, a lo chino, ¿sabes? Así, lisito. Porque entonces uno quiere volver, pero tampoco quiere ver si arruinaba, porque, ajá. Imposible, pestañas postizas incluso. Incluso, y te voy a decir la verdad. Me sentí feliz. Y no sentí culpa. Porque al igual que tú, sabía que si mi alma estaba pidiendo este rock and roll que nos hace vibrar, yo no podía negármelo porque si me lo negaba, de alguna manera esa energía iba a ser canalizada. Y me encanta que tú resaltes eso de no sentir culpa, porque veo constantemente a las madres hablar de que siento culpa cuando salgo, por trabajo, por cualquier situación. Yo cuando salgo lo que siento es preocupación porque mi hija esté bien. Pero si yo veo por la cámara, porque le pongo tu cámara a toda la casa, gracias. Si yo veo por la cámara que ella está tranquila, yo estoy tranquila. Yo lo que yo quiero que ella sea feliz, conmigo o con otra persona, yo lo que quiero que ella sea feliz. Entonces, eso es muy importante que como madre lo trabajemos. O sea, cuando tú salgas de casa, por algo que amerita que tú salgas de casa, ya sea trabajo, o conversar con tus amigas porque uno lo necesita, pues piensa que lo importante es que ella esté bien. O sea, culpa no, eso no va. Culpa voy a tener, si no voy a dar pausa, porque el productor, tú sabes. Vamos arriba. Ya vengo, voy a comerciar. Vamos arriba, mi amor. Corta, muchacha, que corte. ¿Tú no me diste cara en 42? Dime. O sea, dime. Regresamos con más. Está con nosotros Lorena Pierre en Siendo Honestos. Gracias por sintonizarnos en CDN Canal 37 o también en nuestro canal de YouTube. Siendo Honestos, suscríbanse, aprovechen y denle a la campanita, como quieran, comenten, compartan, en fin. También pueden utilizar el hashtag Lorena Pierre en SH o en Siendo Honestos. Lore, hablábamos en la parte anterior de, bueno, de esta dinámica de la maternidad, de, bueno, de la pasión que te implica el trabajo. Pero quiero que hablemos de algo que tenemos en común y que, bueno, no siempre uno tiene la oportunidad de conversar tan largo sobre los intrínculis de esta profesión que es muy exigente. Sí, definitivamente. En esta carrera tan desafiante, ¿cuáles consideras tú que han sido los hitos más importantes y hacia dónde estás enfocada ahora? Yo creo que a veces tenemos que visualizarnos en, ok, esto es lo que he hecho, hacía donde hoy. Y tú lo has hecho extraordinariamente bien. Siento que eres muy planificada y a veces siento que eres un pelo dura contigo, ¿no? O sea, como muy, muy exigente. Sí, yo soy muy exigente conmigo. ¿Con quién tú hablaste? No sé. La verdad es que sí, soy súper exigente conmigo. Desde que tengo un subterráneo, o sea, yo comencé a trabajar a los 14 años, te lo comentaba en el camerino, y no porque tenía la necesidad de hacerlo, sino porque yo decía, yo tengo que hacerlo con mi vida porque no puede ser. Y yo a los 14 años, por Dios, o sea, como tú, como que yo me pongo a pensar ahora, yo digo, ¿por qué la presión? Y eso, yo siempre entendía que tenía que ser una persona que yo daba en mi casa, que tenía que sumar y que tenía que dar lo mejor en todo lo que yo hiciera. En este trabajo, yo, si tú supieras que he fluido mucho, las personas pudieran pensar que yo soy muy planificada, lo soy, pero he permitido que Dios sea el que me guíe en el camino. O sea, todos los trabajos que he tenido han sido cosas que se han presentado. O sea, yo comencé en las radios, en los medios de comunicación, que ahí trabajé con Lecho, trabajé con Juamba, y fue por una conversación que tuve con uno de los socios, que me dijo, ay, mira, estoy armando un proyecto de radio y yo quisiera que tú tuvieras. Venga, acompáñanos. Y yo tenía 18 años, recuerdo, yo digo, pues vamos arriba. Cuando comencé con Conectados fue porque quien llevaba el proyecto era Tuto Guerrero, que era mi vecino de toda la vida, y él me dijo, mira, están haciendo un casting en Mango TV, y yo iba a acompañar a una amiga mía, a Vanilla Espinal. O sea, tú eres talento mango. Yo soy talento mango. Hay muchos talentos mango. Muchachos, no, es que mango es una plataforma chulísima, de verdad. Yo lamento no haberme llegado al país en la época de mango. De verdad. Y que vamos a hacer un mango reloaded. Oye, mira, sería quien haga eso, Katherine, porque era un canal de una energía muy chula, porque la mayoría de los que estábamos ahí, uno no ganaba nada casi, pero era tanta gente joven con tantas ideas y te permitían hacer los proyectos que tú soñabas y ya, uno como joven lo que necesita es eso, que le abren las puertas. Exacto. Entonces, fui a ese casting porque Tuto me dijo que estaba y que acompañara a esa amiga mía, que ella iba a ir y por si yo me animaba, y lo hice y me escogieron para Conectados. A partir de ahí, después lo dejé por la universidad, entonces, también con lo de Cavada, porque estuve trabajando con Roberto Cavada, y fue así. Y la ella, sencillita. No, no. Eso está de meme. No, de verdad. Con permisa, con permisa. Del piso. No, y fue así, y en todos, fíjate, en todos he tenido que demostrar que tengo la capacidad de hacerlo, o que alguien vea que yo puedo hacerlo, porque con Cavada fue un casting también que hice, entonces, pues de ahí. ¿Tú crees que Roberto no quiere venir haciendo esto? Le da vergüenza dar entrevistas. Pero qué fuerte, pero déjamelo a mí, no te preocupes. Le da vergüenza. Mira, yo lo tengo a monte, saludo a Roberto. En serio, pero qué fuerte ese Cavada. Él es así, es que tú crees que ese cubano, dominicano ya. No, 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 porque es que te hagan miedo, porque como que hay como una tarjetica, pero cuando venga a Cavada, tú llámame, que yo te voy a dar como unos cuantos kilos. You, listo. Porque es que de verdad es fuerte. Anotado. Entonces, por ahí, así mismo fue con AN7, fue un casting que yo fui. O sea, todo ha sido de esa manera, y han sido cosas que han surgido porque Dios la ha puesto en mi camino. Yo llegué a tener cuatro trabajos en un momento, antes de irme a estudiar, porque yo estudié marketing. Sí. La comunicación fue algo que se dio, porque Dios quería que así ocurriera. Y yo decía, yo no quiero ser una joven que vean en los medios de comunicación y digan, ay, ya entró por casualidad. Claro. No, yo quiero que vean mi trayectoria, pero sobre todo que me preparé para ello. Entonces, ahí es cuando decido que fue Cavada que me empujó, vete a hacer tu carrera fuera, hice el máster en comunicación en España, y estuve trabajando en el periódico El Mundo, que para mí fue una experiencia. Claro. Y otro nivel que tenía un suplemento y todo eso. Y entonces, nada, ahí... ¿Y nunca pensaste en quedarte allá? Mira, sí lo pensé, pero estaba enamorada. Cosa de una, porque dime, ¿quién me manda? Bueno, nada. Bueno, ok, nada. Pero mira, Dios me trajo aquí otra vez y aquí estamos. Y es como te digo, una cosa tras otra ha sido así. O sea, en ese momento tuve cuatro trabajos y siempre he sido como... Y los cuatro trabajos fue cosas, llegué a trabajar en marketing y eran oportunidades que iban surgiendo. Ok. Yo lo que creo que, en mi caso, es que aprovecho las oportunidades. O sea, las ponen y yo no les tengo miedo. Yo voy al casting. Y el de AN7 no me dijeron de que era el casting. Yo fui al casting. Y después cuando me dicen, no, es para un espacio noticioso, yo le dije así mismo, recuerdo a Gustavo que hizo la entrevista. Usted me está viendo, ¿verdad? Usted está viendo que yo relajo mucho. Para un noticiero, tú estás seguro. Seguro, seguro. Quiere a mí para un noticiero. Claro. Es justo lo que queremos. Es la frescura para que... Sí, que los noticieros ya no son... No necesariamente están configurados de la misma manera. Exactamente. Entonces, por ahí se fue. Pero siempre ha sido así, Cáteni. O sea, no es como que yo he planificado llegar hasta aquí. ¿Y de dónde viene eso de que tú eres muy dura contigo? Ese proceso de autoevaluación es tan complejo. Yo... Y entiendo tu respiración. Sí. Entiendo que haya que respirar. Es muy complejo. Tú sabes que eso viene porque yo, en mi caso, tenía que demostrar que era merecedora de las cosas en el esquema de mi familia. O sea, mi hermana llegó y yo veía quizás la dureza hacia ella, porque había cosas que no le salían bien. Entonces, yo entendí que para yo ser merecedora de las cosas tenía que demostrar que tenía la capacidad. Y a partir de ahí, pues, tú sabes que eso es lo que uno de los cero a seis años se forma y uno sigue con eso el resto de su vida. Ha tenido que trabajarlo muy duro para entender que sí, que voy a fallar, que voy a meter la pata y que no pasa nada. Terapia, probablemente. Terapia, muchachilla. Yo, porque aquí yo soy muy fuerte. A los catorce años le dije a mi mamá, tengo que ir al psicólogo. Mi mamá dice que... Pero ya está, bicha. A los catorce años también le dije a mi papá, voy a tener novio. O sea, a los catorce años para mí fue una revolución. Exactamente. Ahora pensándolo. Y sí, yo creo muchísimo en trabajar la salud mental. Sí, yo creo mucho. Yo he hecho de todo eso coaching con caballos. O sea, a mí me relaja. Entonces, tú hablas con los caballos. ¿Ah, sí? Sí. Es la experiencia más maravillosa. Interesante. Sí, porque el caballo es el, al igual que el perro, es el animal que transmite las emociones del ser humano. Pero el caballo lo hace de una forma muy especial, porque no hace lo que tú le dices, sino lo que tú sientes. Ok. Es un espejo de tus emociones. Entonces, el caballo te va diciendo a ti, dependiendo de la pregunta que te hagan, lo que tú sientes. Y tú lo ves. Y es fuerte. Cuando hay cosas que tú veas y que tú dices, pero ¿qué es esto? Increíble. Sí, increíble. Es increíble. Es una cosa... Yo, después nos sentamos tú y yo, para no pasar el programa completo. Pero sí, o sea, las cosas... Yo estaba viendo un episodio fuerte en el trabajo, o sea, una situación complicada, y el caballo lo mostró perfectamente. Y yo dije, yo no lo he dicho a nadie. O sea, yo nunca lo he expresado verbalmente, era esa situación incómoda. Y el caballo me lo mostró así. Y me dijo, entonces, Nadine, que es la argentina que lo hace, ¿te está pasando tal y tal cosa en el trabajo? Y yo, wow, sí. Y ella me dijo, mira. Yo, sí, así. O sea, que cuando vengas y tú quieres, mira, te doy el teléfono, porque es maravilloso. Sí, que yo he hecho de todo. Con Janice he trabajado muchísimo. O sea, yo he hecho de todo. Yo creo mucho en conocerte para tú trabajar esas áreas que están débiles y entonces fortalecerlas y ser una mejor versión de ti. Yo lo creo 100%. Lorena, yo te preguntaba antes sobre los hitos de tu carrera. Ajá. Y yo creo que a veces a uno no le da tiempo ni... No necesariamente hay que excusarse, porque debe haber tiempo para eso, para darle gracias a la gente que a uno lo ha permitido construirse. Y no solamente darle las gracias a los que le han permitido a uno construirse, sino a los que lamentablemente te colocan el pie para que te caigas. Sí. A las cosas también yo les doy gracias. Sí, sí. Hay que darle gracias, yo creo, y lo he manifestado mucho en las redes sociales, en dar gracias a Dios por todo, porque lo bueno y lo malo te forma. Sí. O sea, ambas cosas. Y en las caídas es que tú logras tener contacto con esas áreas de tu vida que al final te hacen la persona que tú eres. O sea, que sí, sí, me han puesto pie, no mucho. Yo no te puedo decir que tampoco he tenido de que... No, la mayoría, yo te podría decir que quizá una y doscientas me han ayudado. Claro. O sea, que no lo tomo en cuenta, pero sí tengo mucha gente que agradecerle al mismo cabada, porque me abrí la puerta, yo era súper joven, y me hizo sentir en casa. Al mismo Homero, que te lo llegué a estrenar en un momento. Que estuvo acá, Homero. Sí. Gracias, Homero, amigo. Sí, o sea, no, de verdad, yo se lo decía a él, tú podías aplastarme, porque tu capacidad está por encima de la mía, sin embargo, tú lo que hiciste todo el tiempo es fortalecer mi seguridad, hacerme sentir capaz, darme mi espacio, defenderme delante de aquellos que me golpeaban, y para mí eso no tiene precio. Para ahí no, que fue el que me llamó para el AN7, para el casting, porque él me decía, algún día yo voy a trabajar, contigo y lo vamos a lograr. Y muchísimas otras personas que, si me siento de verdad, o sea, desde mi mamá, mi papá, mi papá que es mi fan número uno, mi papá en las entrevistas, viendo Veta, él va a aplaudir en la casa a tu abuelo. Qué bello. Él lo hace, eso él lo hace. Todavía mi mamá, que sin ella yo no sé qué lloría, de verdad, porque ahorita arranco a llorar, que vamos a quedar mal. ¿Ahora te arrancas a llorar? Sí. Es fácil llorar cuando uno habla desde la emoción. Definitivamente. Y eso es bueno, y eso es bueno porque eso hace que la gente comprenda que, bueno, que tu espiritualidad está vibrante, está viva, y esto es una época muy, que nos demanda un poco de eso. Sí, de sensualidad. De emocionalidad. Vámonos a pausa. Cuando regresemos, hablemos un poquito de política. Lorena, ¿qué te preocupa? Te he visto activa también, en un rol totalmente distinto, es una función pública. Hablemos de eso cuando regresemos de la pausa. Vamos. Ya. Regresamos con más esto, siendo honestos, con Lorena Pierre. Nosotras hacemos un programa fuera del programa, y es muy divertido. YouTube, YouTube, acuérdate de YouTube. Gracias. Sí. Estas son las instrucciones del productor. Gracias, Lorena. El YouTube, siendo honestos, denle a la campanita. Esto no es fácil. Tú tienes un productor, tú tienes un productor, mira, yo no me lo imagino en la casa a él. ¿Tú te lo sabes? Ay, 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 ya no me lo imagino en la casa. Bueno. Vamos, recoges esto, aquello, bueno, bueno. Aquello, ponte, ponte, ponte. Ahí, padre. ¿Tú sabes cómo lo bauticé ahora? ¿Cómo? El Führer. Ay, no, pero mira, pero bien, ¿qué le queda? Pero está perfecto, está perfecto. Mejor de ahí, se daña. Mira, Lorena, hablemos de tus nuevas funciones. Te veo como maestra de ceremonia en eventos importantes del gobierno del presidente Abinader. ¿Cómo se ha dado este proceso y qué tal te va? Mira, para que tú se... Bueno, cuando me llamaron, que también es algo que muchos pensarían que se dio por la misma relación que puedo tener con Homero o algo así. Sí. En ese caso, lo estaba manejando Pinky y era una persona con la que quería trabajar hace mucho y estaba Juanma, que como guionista, que justo trabajé con él muchos años en el programa de radio y ellos en la discusión de personas, pues me expusieron y me dieron, mira, te escogieron, le gusta mucho tu trabajo y listo. O sea, que me encanta también que en muchos de esos lugares he llegado, no necesariamente, que también si lo hago por una relación, no pasa nada. No pasa nada. Porque tengo muchos años en este oficio, o sea, que no es que estoy llegando por casualidad. Pero no se siente bien también de que sea alguien dentro del mismo ejercicio que sea el que te escoja. Claro. Y cuando me llamaron, yo recuerdo a Miriam y a mí, yo dije, ay Miriam, mi amor, tú y yo en esa toma. Y entonces, no, ya tú sabes, y estudiando, ahí mira, y datos, ya tú sabes, encontré este datico de la escalera del palacio, y no la pasábamos. Y para mí sí fue, fue un reto emocionante porque no era cualquier cambio de gobierno. Sí. Entonces, era ser parte de una historia. Entonces, sí, fue como que guau. Entonces, a partir de ahí se fueron dando otras oportunidades y nada, yo amo el trabajo de maestría de ceremonia, lo he hecho mucho para el sector privado, en esta ocasión, pues, se ha dado también con el sector público. ¿Antes lo habías hecho con el sector público? Mira, lo había hecho, pero muy pocas veces, muy pocas veces, pero sí lo había hecho. En esta ocasión, no es que diga que guau, soy la maestra oficial de un miniterio, pero si de una u otra parte me han estado contactando y como te digo, como amo este trabajo, quien me llame, pues, estoy dispuesta para hacerlo. Claro. Que mira, lo odiaba antes la maestría de ceremonia. Ah, sí. Yo las odiaba. ¿Por qué? Me daba unos nervios, mi hija, porque no es lo mismo cuando tú estás aquí, mi amor, con la cámara, tú sabes, que llega un momento que a ti te olvides y tú te relajas, pero con el público ahí, entonces la gente se te queda como mirando así. Exacto. Y tú así, como que dios mío, y se te va la idea y entonces tú no puedes decir, corten, eso es, ahí mismo tú tienes que buscar la manera de, pero me ayudó muchísimo el ejercicio del noticiero, o sea, de estar todos los días en el aire, porque yo estaba en la mañana y al mediodía, entonces la mente, pues, es un músculo que si tú estás constantemente dándole tareas, entonces eso se refleja y ya la maestra de ceremonia ya me encanta, pero antes me llamaba y yo decía, cobra la cara, porque yo no quiero hacer esto. Pero ya no, ya ponle buen precio, vamos arriba. ¿Alguna particularidad que haya ocurrido ese día que no sepamos? Que la maestra de ceremonia junto con Merian quiera compartir. No, 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 mira. Merian, es Lorena que nos va a contar aquí. No, 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 el calor que hacía ahí, muchacha. En la toma de posesión. No, 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 el calor, entonces nosotros, a ellos se les ocurrió, se veía bellísimo en cámara, no tener una sombrilla. Nosotros terminamos tostadas, encontramos una sombrilla que alguien no consiguió y en medio, en los comerciales y cuando estaba hablando el presidente, nosotros tenemos una foto, nosotros debajo de la sombrilla y eso de verdad que uno no se imagina como todo el trabajo que hay detrás, creen como que uno tiene, mi amor, un camerino ahí ubicado que tienen los baños ahí mismito y nada que ver, pero esa parte, por ser la primera vez, pues todo fue, hubo unos detalles que se dejaron a la improvisación porque imagínate tú, era mucho, era mucho y nosotros sudamos ahí como yo llegué quemadita, mi amor. Dime algo, ¿no te da temor, Lorena? Y esto es una pregunta que me la he hecho cuando te veo a ti que te tengo mucho cariño y mucho respeto, a Merian, porque hacemos prácticamente lo mismo, estamos conduciendo espacios informativos, tenemos que hacer preguntas a funcionarios, a liderazgo opositor, en fin, ¿no te da temor que quizás te etiqueten como una miembro o representante o parte del gobierno? ¿No sientes que eso puede cambiar en algo tu perspectiva profesional? Mira, yo sé que hay quienes pudieran, si me ven trabajando en cualquier área, decir eso, como, ah, mira ella que tanto crítica, hacía comentarios sobre el gobierno y ahora, mirela. Yo creo que también he sido siempre muy cuidadosa de cómo hago las críticas, o sea, siempre he sido muy objetiva y siempre he aplaudido lo que está bien y siempre he señalado lo que está mal, sin importar quién lo haga, o sea, en el gobierno anterior cuando hacían algo bien yo era de las que decía esto es correcto y debemos decir que está bien porque en ocasiones en este ejercicio nos adueñamos del crítico y solamente nos enfocamos en lo malo, entonces quizás el hecho de tratar de ser muy justa me ayude un poco a que entiendan que donde sea que esté yo voy a buscar ser justa, pero habrá quienes no y entiendo que desde el ejercicio que hacía antes y del que puedo hacer ahora las críticas siempre van a estar y las personas siempre van a querer en algún momento pues quitarte mérito por algo yo ya eso lo superé antes sí me dolía mucho porque tendría que demostrar que podía que era merecedora que era capaz pero ya no ya como que con la edad y con los años en este ejercicio que uno dice como mira si tú quieres verme tú me ves si te gusta bien y si no pues hay más opciones ya yo me quité esa carga ahora mismo ahora no tienes cuatro trabajos no ya no tengo cuatro trabajos Andonela es un gran es un gran trabajo sí que yo decidí pero es un trabajo rico sí es un trabajo rico y yo creo que la maternidad sobre todo el primer año tienes que tomártela muy en serio entonces aunque tengo trabajo pero busco pasar muchos espacios con ella por ejemplo el sábado yo tenía un evento como maestra de ceremonia en el este y yo era yo estaba quedándome en la romana y el trabajo era en Punta Cana yo fui y vine o sea y tenía que volver en la noche y volví en la noche yo dije una hora que ella esté conmigo es una hora que ella va a sentir que su mamá está con ella y que voy a poder darle calidad entonces como que estoy muy enfocada este primer año en eso entonces por eso el proyecto que tengo ahora mismo principal es Antonella y van surgiendo otros que iré montándome pero siempre entendiendo y se lo digo a todo el mundo mi prioridad es mi hija ahora mismo yo creo que para toda la vida pero en este momento su tiempo es muy importante estoy de acuerdo pero también tus redes sociales tienen una producción interesante sí pero el trabajo el contenido yo lo trabajo con el equipo que tengo de foto y video y todo lo demás pues soy yo misma que lo llevo pero sí hay ahí detrás una mente de uno sentarse y poder organizar el contenido porque ella lo dice así como rapidito sí no tú sabes que ahora que tú lo dices como que sí es verdad no es fácil eso es un trabajo eso es un trabajo y ese es un buen trabajo un verdadero trabajo y es un trabajo no necesariamente que tú dices bueno eso está seguro eso es un salario eso no es un salario no porque eso es buscando o sea uno buscando tocando puertas sí 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 entonces esa aprobación que te dan a través de ese like el que te lleve entonces tú siempre tienes que mover un contenido que lleve a conectar con los demás y entonces que sí 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 es como medio complicado ahora que te lo dices es complicado pero sí pero sí ahí estoy también lo estoy disfrutando antes tampoco me gustaba ¿ah no? no 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 ¿cómo que no te gustaba? no no me gustaba las redes sí no me gustaban yo duré mucho en Twitter o sea yo casi ni lo abro ya ok pero yo duré mucho entre las redes por eso me iba porque no me gustaba y mira ahora para que tú veas o sea ok menos mal que no le gustaba porque si le gusta yo creo que todo eso y está la Facebook Lorena by Lorena si si te fijas o Instagram by Lorena todos esos trabajos tanto las maestrías como las redes tienen mucho que ver con la aprobación tú ves la reacción ahí mismo entonces quizá mi miedo como a ese tema del rechazo lo que me llevaba a no quererlas pero ya uno va evolucionando uno se da cuenta que hay personas que no le va a gustar y hay personas que no le va a gustar y que no pasa nada ¿qué te preocupa ahora Lorena? o sea hay cosas que uno como que dice ok estas son mis preocupaciones en este momento más allá de la preocupación natural sobre tu bebé que es una preocupación sana evidentemente pero hay cosas que yo siento que no están o uno cree que tiene el control he estado varias semanas reflexionando sobre el tema del control y sobre cómo uno cree que tiene y era la reina del control uno cree que tiene el control pero no uno no tiene el control de absolutamente nada o sea hay cosas que me preocupan que no están necesariamente bajo mi control ¿qué te preocupa? me preocupan cosas que no que no están allí que me preocupa que la pobreza crezca me preocupa que el desempleo crezca me preocupa que el país se desestabilice me preocupa que la comunidad internacional no necesariamente reacciona con la fuerza que yo pienso debe reaccionar sobre conflictos que están allí todo el tiempo que terminan repercutiendo tú sabes que a mí me preocupa me preocupa que no veo a mi familia con la frecuencia que quiero que no me alcanza el tiempo sí a mí me preocupa mucho que nosotros no aprendamos las lecciones ok como país yo entiendo y como seres humanos porque no lo voy a circunscribir a la República Dominicana o sea nos pasan cosas nos pasa una pandemia y yo entendía que íbamos a ser seres humanos totalmente distintos y entonces veo como que la evolución que se debió dar no la logramos y a mí eso me preocupa mucho que no aprendamos las lecciones para entonces repetirlas y volver a estar en el mismo punto y eso es lo que nos lleva a quizás a la misma inseguridad al mismo desempleo a dejar siempre todo en el sector público y como seres humanos no apropiarnos de soluciones el mismo sector privado yo siempre llamo la atención y siempre he creído que el país se logra con la sinergia perfecta de sector público sector privado y sociedad pero nosotros nos sentamos y señalamos solamente el gobierno el gobierno el gobierno entonces no es que le debemos quitar carga ellos tienen porque son los que guían el proceso pero nosotros también podemos hacer muchísimas cosas y como que no no queremos queremos como ok resuelve ese compromiso no está y yo entiendo como que tenemos que despertar yo justo estaba con Hugo Vera hace un ratito y él me decía abrazos a Hugo que es fabuloso de verdad me parece un ser humano excepcional escuchamos una persona tocar bocina muy fuerte y entonces ah el tránsito el problema del gobierno y como ciudadano yo que estoy haciendo o sea yo estoy conduciendo mejor yo estoy buscando respetar las leyes no yo estoy buscando una oportunidad de cómo pasar hacia adelante del otro vehículo y yo siempre he creído que el tránsito es un reflejo de cómo está una sociedad y ahí tú ves como buscando la manera de entonces no de trancate de verdad como ciudadano que estamos haciendo para que las cosas sean diferentes sí es una excelente reflexión Lorena vámonos a comerciales cuando regresemos vamos a poner música sí el Fury no me voy a poner a bailar no me voy a poner a bailar muchachos yo soy una doña ya yo soy una doña con hijo y todo mi amor ya después tengo otra doña pausa y venimos enseguida con Lorena Pied regresamos estoy siendo honestos Lorena Pied está con nosotros antes de que se acabe el programa yo voy a dije que iba a tener música yo le voy a prestar a Lore mi Spotify para que tú pongas lo que tú quieras lo que yo quiera sí no sé o sea qué estás escuchando últimamente qué música te encanta aparte de todas las que hacen dormir a mi hija exacto te iba a mostrar que yo lo tenía ahí también guardadito también lo tiene bueno mi amor pero yo sí mira tú tienes del reino infantil Luis Fonsi ah exacto Luis Miguel muy importante yo tú sabes que yo oigo mucha música cristiana como no tengo tanto espacio era por mi hija cuando cojo el teléfono suele ser el Spotify el listado mío yo tengo una que es Dios y yo entonces es al que suelo entrar más la verdad porque con los hijos uno anda en un ritmo tan rápido que uno a veces desplaza un poco el lugar de Dios entonces como que cuando lo cojo es para tratar de tener un momentico con él ok o sea que te pudiera poner ¿quién escucha normalmente? mira Hilson me encanta ok si en algún momento se van a iniciar en el mundo de la música cristiana Hilson es el mejor ok y hay una que me fascina que aquí está de Hilson que es la número 5 que dice quien dices que soy porque cuando muchas veces nos encontramos en pruebas tenemos que recordar que o sea nosotros somos poderosos porque Dios nos da el poder y como Él lo puede todo yo también lo puedo todo entonces como que me da fuerza como que tú dices que yo soy esto bueno pues vamos arriba que contigo como dicen tú y yo o sea Dios y yo mayoría aplastante entonces sí yo diría que ¿qué es la primera? pola pola podemos escucharla mientras te hago esta última pregunta me encantó la que tú tenías puesta gracias ay la vida Dios mío si la gente supiera a ver cuál era cuál era dime dime no no ya ya se quitó no me importa vamos a escuchar esta Lore lo primero que tú escuchas en la mañana lo primero que piensas en la mañana ahora con estos días es biberón en donde está tú ay veo la cara de mi hija y digo wow estás durmiendo con la bebé sí estoy durmiendo con la bebé lo que dije que nunca iba a hacer sí yo también dije lo mismo nunca mi amor que yo jamás aquí estamos la madre que nunca íbamos a hacer eso aquí estamos las madres que dijimos nunca vamos a dormir con el bebé no vamos a lactar ¿para qué? ¿para qué? nada de eso un año más tarde seis meses más tarde o sea así es la vida yo veo la cara y digo wow o sea esto es mío así es esto vino de mí eso es lo primero que yo pienso y ya después de ver el teléfono a ver a qué hora te despertó se te fue la mano hoy en serio de verdad claro porque te puede durar tantos años despertándome a las cuatro y media exacto wow o sea me mereco un break ¿verdad? te lo mereces yo creo que sí Lorena te agradezco enormemente que nos hayas acompañado gracias a ti lo disfruté demasiado ha sido una conversación honesta gentil agradable respetuosa que me encanta me encanta que hayas venido de verdad espero que no esté muy alto de tocarlo está muy alto no está bien los micrófonos aguantan y además nuestra querida editora Jennifer Caravaggio nos va a hacer el favor de poner tu música para despedir el show esta noche de verdad gracias a ti por la entrevista por el tiempo te quiero te admiro te respeto me pareces de verdad que una mujer excepcional gracias de verdad que sí como empezó terminó así es esta conversación siendo honestas bye bye hasta el próximo bye yo soy quien dices que son más conmigo a mi lado yo soy quien dices que son